el día de hoy les vengo a enseñar cómo reparar un techo y como podrán ver tiene unos pequeños huecos, unas pequeñas rejaduras y para esto vamos a utilizar dos ingredientes caseros una espuma y aquí un poquito de gasolina y aquí le vamos a sacar unos pedazos, yo lo hago aquí pero ustedes lo pueden hacer en un recipiente más grande, en algo más grandecito para que le hagan mejor y le vamos a introducir ahí vean cómo se hace con botones de espumita, así va botando una espumita, le vamos metiendo y con este palito que ustedes ven aquí, de cualquier palito, le vamos a dar unas vueltecitas, lo vamos a hundir para que se vaya concentrando haciéndose una masita, miren como podrán ver se hace como material pegajosa y ahí le vamos a meter más y más así como se va disolviendo, seguimos y seguimos y seguimos, seguimos batiendo, seguimos batiendo hasta que se vaya provocando una masita, ya me sirve para mí y así es como queda, miren, así es como tiene que quedar, como que si fuera un chicle, algo así y ahí ustedes vienen, cogen un pedazo le hacen la formita, una formita puede ser redondita, puede ser cuadradita y la vamos a poner aquí lo dejan secar por unos 20 minutos y ahí le va a quedar, selladito, selladito le va a quedar eso y aquí tenemos otro pedazo, cuando tienen unos pedazos que tienen más dañados nomás lo estiramos, como que ustedes tiren un chicle lo estiren un chicle y lo ponen así y esto es súper importante porque en un caso de emergencia, en una lluvia, como ahorita estamos en invierno rapidito, rapidito, para ir al centro que está muy lejos para comprar lo que se llama la choa y eso y a veces hay gente que no tienen y teniendo esto en la casa a veces tú compras un televisor y ahí, esto aquí lo botan a veces y en la casa hay, y compras uno al crepar y aquí está le vamos a poner otro poquito porque allá tenemos otro pequeño huequito y así, aquí le vamos a proteger a poner unos pedazos más pequeños a estos agujeros pequeños que ustedes ven aquí esto le va a quedar durísimo esto se pega, al momento de secarse queda como una fibra como que si esto fuera hecho de fibra le va a quedar bien pegado no va a tener problemas que se le moje que le introduzca agua, nada y bueno, con esto me despido chao, chao, bendiciones